Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, sí, sí. Nos encontramos en día martes, recién regresado de lo que vienen haciendo mis vacaciones. Cortas de cuatro días, donde seguí trabajando haciendo vlogs. Sí, bro. Seguí trabajando, hice vlogs. Hice un vlog de las vacaciones, me fui cuatro días, me fui a la costa a descansar. No había mucho para hacer, no que me fui a un parque de atracciones donde pedí hacer muchas cosas. No, podía ir a la playa y fui a la playa, me escabé, me enamoré. ¿Qué toca el día de hoy? Una reacción muy esperada por todos, brother. Muy esperadas por todos, despegarla. ¿Y arranca o no arranca? Muy esperada por todos, porque siempre me dicen reaccionar. No, mentira, no arranca. A Casi Ángeles no voy a reaccionar ahora. Ya lo expliqué muchas veces, pero siempre está bueno explicarlo nuevamente. Porque acá hay gente nueva que dice, uy, ¿cuándo va a reaccionar? Y bueno, en los comentarios como que no veo más el reaccionar a Casi Ángeles. Así que la gente entiende que estoy esperando. ¿Por qué no estoy reaccionando a Casi Ángeles? Por el hecho de que sé que es un video que me da mucha visita, que me da mucha gente que me va a ver. Y yo, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Yo les voy a explicar algo que es muy básico, que obviamente no tienen por qué entenderlo. Que mucha gente va a ver ese video, yo lo sé. Porque, bueno, basado en estadísticas de las personas que ya reaccionaron, se sabe que ese video es el que más se ve, obviamente. Pero yo no lo quiero hacer porque pasa mucho esto y que capaz ven mucho ese video y lo demás no lo ven mucho. Y YouTube recomienda menos los videos que no son de eso a la gente, ¿viste? Entonces yo hago un video reaccionando, ven mucha gente, capaz se escriben un montón de gente. Y toda esa gente que se suscribe no ven mis videos. Y como no ven mis videos, la gente de YouTube que recomienda mis videos a mis suscriptores y no ven esos, baja la recomendación. Y yo ahora necesito crecer. Entonces, cuando yo llegue a los 100K, cuando yo llegue a los 100K, reacciono casi a las que les sé, lo juro, por lo que quieran. El día de hoy no voy a reaccionar a eso, pero voy a reaccionar a otra cosa muy interesante y muy pedida que se hace muy viral todo el tiempo. ¿Qué qué es? Mi entrevista con Susana Jiménez. Me la han pasado amigos, amigas. Ja, ja, nano, ¿qué haces? Nano, nano. Y yo digo, ¿por qué se ríen tanto? ¿Saben por qué? Además de que me da mucho cringe, no me da mucha risa. Pero yo también entiendo que soy una persona que no se ríe mucho a las cosas, así que entiendo, ¿vieron? Pero a mí mucha risa no me da. Pero entiendo que a ustedes le dé mucha risa y por ende voy a reaccionar a eso que ya vi. Pero además, esto, esto, acá se tiene un bonus track, un beneficio. Bueno, voy a reaccionar a más cosas, porque la entrevista con Susana es un dobro de ese. Y también voy a reaccionar a cosas mías de pequeño que me den cringe. Como por ejemplo, nano de chiquito, cringe. Otro por ejemplo, nano de chiquito, cringe. Nano de chiquito, cringe, cringe, cringe. ¿Por qué qué pasa? ¿Yo era un chico cringe? Sí, brother. ¿Lo suegaron también? Sí, brother. Pues soy un adulto cringe. ¿Qué distinto a ser un chico cringe? Vamos con la reacción. Vamos a arrancar con este primer video, donde se llama nano me manda saludos. ¿Por qué voy a reaccionar a este video? Por dos cuestiones. Cuestión 1. Tengo la casaca de tigre de Adora. Hermosa, qué linda esa casaca. La sigo teniendo acá. Me la pondría ahora así, pero me entra en un brazo y no puedo. Pero no se me entiende una verga como nunca se me entendió nada y como no se me entiende nada ahora. Pero en ese momento se me entendía mucho menos. Así que voy a intentar ver este video sin que me ve mucho cringe y sin frenarlo. Y después voy a dar mi veredicto. Vamos con eso. Bueno, yo creo que está bueno el video. Pero creo que odio, le voy a contar algo, odio a los niños que se quieren hacerlos graciosos. Y me estoy dando cuenta que yo era un niño que me quería hacer gracioso. Y me pone un poco mal eso. Para los que no entendieron lo que dije, que yo soy como un, yo sé leer a gente que habla como el culo porque yo hablo como el culo justamente, entonces como que me entiendo. Sumado a que era yo, vieron, pero lo que quise decir ahí fue, vos me dijeron que sos de Francia, tengo una palabra en Francia, qué, uy. Yo prefiero pasar al siguiente, brother, porque ya me da mucho cringe, ya no me gusta. Ay, mirá estos videos de acá. Uy, uy, brother. Muchos, muchas cosas, muchos canales del pibe, boludo. Muchos canales del pibe. Brother, mucho canal del pibe. Mucho canal del pibe. Mucho canal del pibe. Mucho canal del pibe. Acá tenemos otro saludo. Cortita, tres segundos, saber que verga habré dicho cringe o no. La verga. Ah, tiré facha. Ah, tiré facha. Me encantó. A ver. Bueno, Juli, te mando un saludito. Vángale acá. Bueno, Juli, te mando un saludito, eh. Bueno, Juli, te mando un saludito, eh. Basta. Mi amor, avísame si acaso te incomoda. Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo no no es con pistola. Acá empezamos también con uno que está complicado. A ver, obviamente sepan que en mis tiempos de televisivos no había tan buena cámara. Entiendan que por eso se evitan mal. Pero, nada, sigamos viendo cómo yo saludo a la gente y cómo digo cosas cringe, por supuesto. Un besito para la camina de Rosario, que lo está viendo acá. Casi su mamá. Bueno, besitos, eh. Camina, te deseamos lo mejor, eh, Juli. Y si estás buena, estoy yo todo. Y si estás buena, estoy soltera. Qué chabón estúpido soy a veces, boludo. Y lo sigo haciendo. Uh, me acuerdo de esto. Yo les conté que yo colecciono camisetas, ¿vieron? Y me acuerdo que el Cadu, un club de la primera C, creo, en ese momento, nos había regalado una casaca del Cadu para a mí, a Marcio y a Tommy. Nada, yo estaba re feliz y era la hija del presidente del Cadu o algo así. Y tenía que mandar un mensaje. Y miren lo que yo le dije, boludo. Sebastián de Vía Libre, gracias por la camisa del Cadu. Gracias. Gracias. Y un saludo para Camila. Y para Cali. Sí. Buenas noches. ¿Están buenas? Estoy. Si están buenas, estoy soltero, boludo. ¿Por qué era tan pajín, boludo? ¿Por qué era tan pajín? ¿Me explican por qué era tan pajín? Por favor, se los pido. Dios mío, boludo. ¿Tan pajín voy a ser? Tan... Dios. A ver este. Un besito para la página de Rosario. Sarantón.com.ar Y... Un besito también para el creador. También Navarro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí, ya que no entendí que dije. Ni siquiera entendí que dije. Así que imagínense. Y ahora vamos a ver los famosísimos virales de TikTok con Susana Jiménez. Esto sí que no me gusta para nada, pero sí que ustedes sí. Así que por ustedes lo voy a hacer. Huevo. Vamos la cade. Vamos, vamos, vamos la cade. Vamos. ¿Justo ambulancia? Justo ambulancia. Espera un segundo, ¿eh? Ahí estamos. Vamos arriba. ¿Qué tal? Se llaman... Nazareno... Muy bien. Guadal... ¿Por qué, boludo? Siento que a Susana le di cringe, porque dice tipo... Y... Ella dijo... Muy bien. Yo sentí como que quería decir... Pelotudo, que sos... Pendejo creído de mierda. ¡Talope! Qué tierna es, ¿eh? Guadal hace todo bien. Guadal hace todo bien. Igual que yo estaba muy humestido, ¿eh? Sí, está bien, Tommy. Guadal están elegantes. Pero miren mi estilo, boludo. Camisita, brother. Llorcito, brother. Después tenía un gorro, una boina divina. Y esos pelos largos que... Sigamos. Y Tomás. ¡Ah! Hace así, boludo. Con huevo. Hace así con huevo. ¡Ay, qué lindo que sos! ¡Ay, qué hojasos tenés, Tommy! ¡Qué hojasos, Tommy! Vos sos muy actor, ¿eh? Nazareno, ¿no? Y sí, bro. Y sí. Y sí, brother. Que soy muy actor. ¿Cómo no? ¡Más o menos! ¿Desde que vos tuviste... ... razón que querías actuar? ¿O no? Sí, sí. Siempre te gustó cuando te... ¿Qué mentira? Te preguntaban, ¿qué eres el bombero? ¿Cuál eres el vigilante? ¿Qué? ¿Vos qué respondías? Eh... No sé. Un poco de agua. No sé, no me rompo la pelota. ¡Qué grande, boludo! Venga, man. ¿Qué sé yo, boludo? Tengo ocho años, man. Está bien, igual, pobre Susana. No sabía qué barca preguntarme, pero fue como un... Yo no entiendo, el pibe, boludo. Soy yo, igual, el pibe, pero... No sé, man. No sé ni ahora qué quiero hacer de mi vida, así que voy a ser cantante, pero... Dale, boludo. No me rompo la pelota. Un poco de todo, pero... ¿Y cómo te eligieron para ser actor? Eh, porque me llamaron. Sí. Hice un castig. ¿Por qué me llamaron? Ah. Y hace un coño me llamaron para hacer un taller. Tenía como... Hablaba como lorto, pero tenía como mucho salida, puede ser. Escuchen esta parte. Entonces, hice el taller y quedé. Como que tenía salida adentro. Rico. ¿El taller qué es? ¿Nazareno, en realidad, el taller qué es? Y ahí es donde te enseñan el teatro. Ahí es donde te enseñan el baile. Ah, claro. ¿Y Guadalupe, que es tu hermana, también? Sí. Qué tierna es, boludo. Qué elegante es. Hice un castig. También. Hice al taller de teatro, que me enseñaron a bailar. Guadalupe habla igual que hablaba antes. Es que ahora, es lo mismo. Estar todo y quedé. ¿Y quedaste? ¿Era el castig ese para Cassie Ángeles? Sí, el año pasado fue para Chiquititas. Ah, y ahora para Cassie Ángeles. ¿Y a vos, Tomás, también te pasó eso? Eh, no. Yo estuve... Me llamaron por alma pirata. Sí. ¿Por alma pirata? Mucha vez. ¿Por alma pirata? Quiero escuchar esa parte de vuelta. Yo estuve... Me llamaron por alma pirata. ¿Alma pirata? Qué cara, que me lo voy a comer. Me voy a atacar. Estuve en alma pirata. Sí. De un bolo que era Nico Chiquito. Ah, Andrés es igual. Sos igual de Nico. Andrés Chiquito. Ah, qué lindo. Y ahora estás en Cassie Ángeles también. Y también antes... Entonces, no hice ningún Cassie, pero estuve en el taller con Nano. Ah. Le decimos Nano a él. A él le decimos Nano. Nano, claro. Y vamos a ver el más viral TikTok, donde me preguntan si tengo novia. Y yo respondo lo que hay que responder, claramente. ¿Novia ustedes? Sí. Yo sí. Yo sí. ¿Todos? Yo sí. ¿Cómo? Son tres conocidos. Bueno, yo, mujer. Nico. ¡Machirulo! ¡Cancelado! Nano de pendejo, cancelado. ¡Ah! Nico, abri. Pero Nico, ¿te da bolilla? ¿No es un poco grande para vos? No, porque estamos enamorados y somos novios en secreto. ¿De qué es lo que más te gusta, Nico? Y que es gracioso. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más te gusta, Nico? ¿Y Tomás? ¿Y la tuya quién es? Eh, Lali. María Expósito. La casa de María Expósito. Ahora voy así, ¿me vieron? Creo que era muy tipo... Ah, pero está. María Expósito. ¿Vieron? Eh... ¿Quién se tiene? ¿Y vos? Ahí va la Alfa Sniper 98, brother. ¿Y yo? No, ¿vos cuánto año tenés? 8. O sea, quería... Claro, quería hablar yo. No lo quería dejar a Tommy hablar. Qué hijo de puta, ¿eh? ¿Qué pasa vos? ¿Eh? Por 7, ¿viste? Ya sé, pero... Oíme una cosa. ¿Ve cómo quiero hablar? ¿Ve cómo quiero hablar? ¿Ve cómo quiero hablar? ¡Bajín! ¡Bajín! ¿Pero se lo propusiste? Cuando sea más grande. Ah, bueno, cuando vos seas más grande. Cagón. No, mentira. Chiste, nano. Chiste, no somos boludos. Muy bien, está bien. Pregúntale a la Alfa. Pregúntale a la Alfa. ¡Pregúntale a la Alfa! Ahí está, Alfa. ¡Sí, sí! Susana es mi hijo de nano, ¿eh? Susana es mi hijo de nano, y a mí Susana siempre me gustó. Me parece una mujer muy atractiva. Nano, guarda. Pero sí. Muy atractiva Susana. Mi hijo de nano en ese momento. Capaz la veo ahora y me dice, ¿qué haces, nano? ¿Todo bien? Bien, vos subo, bien. Salimos, dale. Y a mí me tengo una relación con Susana muy grande y muy alargada. Y somos pareja y fiel. Somos pareja fiel. Y no, basta. Sigamos, sigamos. Tenés dos, tenés dos, me dice Wadi. Pirata. Peque Nacer, pirata. El Peque Alfa en Aper 98, pirata. ¿Por qué? Por una chica que se llama Jazmín. ¿Por qué hablo como con saliva, boludo? No entiendo. Daniel Suárez, que en el programa se llama Jazmín. Sí. Y esa es mi novia. Y esa es mi novia. Bueno, gente. Ahí tienen la puta reacción. Soy mal reaccionando, lo sé. Este es otro de los motivos por los que me han miedo reaccionar a casi ángeles. Porque yo soy malísimo reaccionando. Yo no sé reaccionar a cosas. Encima que ya vi una reacción para mí. Es algo que nunca viste. Y que... Esto para mí es tipo, no sé, darme vergüenza frente a ustedes. Lo que es reaccionándome a esta pija. Pero yo no me gusta reaccionar porque ya lo vi, ¿te entienden? Pero nada, guacho. Perdón, en sí me gustó la reacción. Se esperaba más risa. Soy John que cuesta bastante reírse de las cosas. Y esto ya lo vi tantas veces que ni me río ya. Tampoco me doy ternura porque... Gua, sí me da ternura. Pero yo no me doy ternura porque... Man, soy yo, boludo. Y así que nada. Perdonen si la reacción no le gustó o lo que sea. Voy a intentar mejorar mis reacciones. Espero que igual les han disfrutado el video. Me hayan visto medio cringe, medio no cringe. Y que el domingo me apoyen. Que capaz saco una nueva sección. No sé si el domingo tu plato gustó. O la nueva sección que estoy pensando. Que ya la tengo pensada en realidad. Dos videos por semana. Apóyenme. Estamos llegando ya a los 41.000 suscriptores. Que es un montonazo. Que los amo con locura. Así que muchas gracias. Sigamos con crecimiento. Los quiero. Rockman. Si vienen videos muy buenos. Muy divertidos. Y con mucho amor. Los quiero, guacho. Los con estamos. Los ¿ mis amigos. Los dires. Los dires. Los dires. Gracias por ver el video.